Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña Tiro y Sidón. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Que el Dios de la vida, de la paz, salga a nuestro paso. Que venga a nosotros y que escuchemos su voz para que acudamos a él, como los habitantes de Tiro y Sidón, que iban a buscarlo, como los habitantes de otras ciudades, habitantes que estaban cargados, angustiados, enfermos, atormentados, que acudían al Señor. Que en este día ustedes y yo busquemos al Dios de la vida y él nos permita encontrarnos con su persona, encontrarnos por medio de ese camino espiritual que debemos recorrer, que nos apartemos, como nos enseña en su Palabra, para estar a solas con él. Encomendamos a todas las personas que sufren, encomendamos a las personas del vertedero de basura municipal, de Varinas, que hoy vamos a atenderlas con el granito de arena, con la comidita que ustedes nos ayudan a llevar con su donativo, con su bendición, con su granito de arena. Bendigo al Ministerio de Evangelización, Espíritu Santo, bendigo a la Cáritas Parroquial y a otras personas más que hacen posible esta hermosa labor. Dios les bendiga, Dios les multiplique, oro siempre por ustedes, que el Señor les provea de vida, salud, pero también de una fe abundante, que el Señor les multiplique su gracia, que el Señor les multiplique su bondad. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18 El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, invoquemos al Dios de la vida, al Dios que nos ama tanto, que hace tanto por nosotros. A ese Dios bueno y misericordioso que viene a sanarnos, a liberarnos. Invoquemos su Santo Espíritu diciendo, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Santo Espíritu, y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, hoy es sábado 28 de octubre del año 2023. Celebramos la fiesta de los apóstoles Simón y Judas. Santo Simón y Judas intercedan por este pueblo que oye la palabra de Dios, por el pueblo de Venezuela, que se prepara para su libertad, por todos los migrantes, por todos los que sufren por la paz en el mundo. Tiro y Sidón. Nos dice la palabra de Dios que el Señor primero se preparó. Para las cosas grandes nosotros nos debemos preparar. A ver, cristiano significa imitar a Jesús, vivir como Jesús, procurar reproducir en la propia vida lo más posible la imagen, las palabras, los gestos, los hechos de Jesús. Que cuando alguien nos vea por la calle, diga, ahí va un cristiano, ahí va alguien que vive diferente. Puede ser que no lo digan con esas palabras bonitas, como tus oídos y tu corazón desean escuchar. Puede ser que digan, ahí va un anticuado, ahí va un hombre, una mujer de la prehistoria, ahí va un desadaptado, ahí va un hombre que no está de acuerdo a la época, vive distinto. No importa. Vivir cristianamente es vivir de una forma distinta. Y como cristianos debemos prepararnos para todo. Estar preparados. Y cómo lo hacemos por medio de la oración. Miren, Jesús amaba profundamente al Padre. Y cuando uno ama algo, puede durar tiempo haciéndolo y no se cansa. Jesús pasó su noche en oración. Pero después de pasar la noche en oración, no se iba a dormir, no continuaba con su faena, continuaba caminando. Pegaba en el cuerpo, obviamente, porque el cuerpo requiere descanso. Pero Jesús tenía el corazón alegre. Jesús tenía el corazón rebosante. Jesús no tenía el corazón compungido, sino que su corazón estaba lleno de amor, de alegría, de gozo espiritual. Y es allí que en medio de ese gozo espiritual, Jesús dice, me faltan unos compañeros, me faltan unos sucesores, que cuando yo me vaya, continúen esta obra que no es mía, sino de aquel que me envió. Y llama doce a los que él quiso. El llamado es de lo que el Señor quiere. Llama doce, que son los llamados apóstoles, de los cuales hoy celebramos dos, a Simón y a Judas. Después de esto, el Señor baja del monte. En la Biblia, el monte es una montaña, baja el Señor, y nos dice que, estando con sus discípulos, se detuvo en un llano. Estaba en la planicie, estaba en lo plano, estaba allí. Y estando en el llano, se encontraba mucha gente, que venía de distintas partes, nos dice el Evangelio. A ver, ¿de dónde? De Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Y yo he titulado esta reflexión, Tiro y Sidón. A ver, Tiro y Sidón eran ciudades, pero no eran ciudades del pueblo judío de Israel. Eran extranjeros. Tiro y Sidón eran importantes puertos de Fenicia. Y allí se comercializaba mucho, se importaba, se exportaba. La actividad económica de esos pueblos radicaba en el comercio. Se vendían incluso esclavos, se traficaba con todo. Allí se vendía de todo. Pero al mismo tiempo, no creían en el Dios vivo y verdadero. Ellos creían en otros dioses. Tenían otra religión, una religión pagana. ¿En quiénes creían ellos? Según la historia, ellos iban a creer principalmente en tres dioses. Ellos creían en Manmón, que era el dios de las riquezas. También creían en Melkarté, que era el dios de la agricultura y de la fecundidad. Y también creían en Astarte, la diosa de los placeres carnales y de la fertilidad. Pero, ¿qué pasa? Ellos habían oído hablar de un tal Jesús. Un Jesús que era distinto. ¿Por qué? Porque ese Jesús hacía cosas distintas. ¿Y qué era lo que hacía distinto el Señor? Que en la noche se la pasaba haciendo oración. Y por eso lograba cosas distintas. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, en la noche? Dormir. O estar con el teléfono. O pasar la noche en la cama sin pegar el ojo. Haciendo que preocupándonos. Preocupándonos, pero no nos ponemos a orar. No nos encomendamos al Señor. Los de Tiro y de Sidón acudían a donde Jesús. Porque necesitaban una respuesta. Necesitaban una solución. Necesitaban ser liberados. Y el Señor lo hacía. Nos dice la palabra de Dios en este santo evangelio. Que principalmente acudían a oírlo. Y que los curase de distintas enfermedades. Debemos acudir al Señor, así como Tiro y Sidón, para reposar en Él, para encontrar consuelo, para encontrar sanación. Hermanos, el Señor tiene el poder. Acudamos a Él, a implorar su misericordia. Y Él se mostrará tal cual es. A Cristo sea la gloria, el poder y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana.